Puso al coronavirus contra las cuerdas y terminó ganándole por knockout. Es la historia de ella, de Carolina Duer, en su pelea más difícil. La ex campeona mundial, super mosca y gallo de boxeo, Carolina Duer, ya se encuentra recuperada tras haberse curado de COVID-19. En el marco de lo que fue el primer caso en el pugilismo nacional. Yo por suerte no tuve una sintomatología muy fuerte, solamente perdí el gusto y el olfato. Todavía no lo recuperé por completo y hace más de un mes que tengo el alta, bastante más de un mes. Así que también cuento esto porque hay mucha gente que ya empezó a decir, no, bueno, es mejor contagiarse si después ya salís de eso. Y no salís de eso porque no sabés qué puede pasar y aparte tampoco se sabe si uno se puede volver a contagiar. O sea, realmente está peligroso y hay que cuidarse. Entonces me vinieron a hacer un hisopado acá a casa. Por suerte estaba con mi hijo y bueno, a los dos días me dieron el resultado, que era positivo. Me indicaron reposo y aislamiento. Tuve que esperar 15 días para después hacerme un test de anticuerpos y ese sí me lo hicieron a mí y a mi hijo. Entonces, por suerte ya tenemos la confirmación de que los dos tenemos anticuerpos, que nuestro sistema inmunológico desarrolló anticuerpos ante el COVID. Carolina tuvo un reflexivo mensaje para quienes todavía no se animaron a donar plasma a enfermos de coronavirus. Lo considero como un acto solidario leve, inclusive, porque es un compromiso que tenemos todos. O sea, si vos tenés en tu sangre anticuerpos y podés ayudar a otra persona, ¿cómo no vas a permitir que te saquen sangre para donar plasma? O sea, no es ni siquiera hay que ser solemne, ni siquiera es algo para jactarse de. O sea, realmente es algo que hay que hacer, que cualquier otro haría por vos, además.